No esperes enamorarte si estamos todos tan tristes. Mientras el brebaje bautizado a vino circula por el cuerpo como llamarada dura. Mientras camino la calle de la casa de la esquina de las flores extraídas atravieso el ramal de las caras en mi paso cada vez que no me esperan o me tocan las muñecas como bolsa contenida. No esperes enamorarte si estamos todos tan tristes y colgados de las rejas de la empresa celular cayendo desde el centro del siglo hacia la furia intacta. No esperes enamorarte. Derrame los días en plegarias finas. Si googlea los asesinos, capturé los taxis. Conté las cuadras, los escalones. Les devoré mis manos estando todos tan tristes. Ahora que los chicos son efectos, las chicas un museo. Ya no habrá clásicos ni silencio entre dos cuerpos, tres casas, cuatro muertos. Ahora de las funerarias con la música de espera haciendo del vacío un ritmo que no para y así no piensa y así no muere. Si es que estamos todos tan tristes ahora, no esperes enamorarte, enamorarte, enamorarte.